Según que iban a seguir ahora, ¿no? No, se acabó ahí bien temprano. Oh, yeah. Dice que se acabó bien temprano. Pero no haga tanta gente. Pues es que no anunciaron de repente nomás de todo el torneo y ¡pum! No, es que no anunciaron de repente. Ahí mismo se estaban anotando. Eso nomás no estaba planeado. Es lo que digan, de repente nomás lo hicieron. Porque nosotros también comamos cinco parejas para que se completen. Mira, yo ahí están los papeles. No, eso nunca nada planeamos. No, no. No, no. Sí, para que no quise acabar. Yo dije, ¿ahora le vas a ver la cara? No, yo te dije, ¿vale? No, yo te dije, ¿vale? Let's play, madafuckas, sin miedo. Te digo, no, yo les tengo miedo. ¡Ah! Estaba hasta atentándolo con un chihuahua al lado. Dije, que encarnado. ¡Bien! ¡Ay, chamba! Yo me iba a comprarle eso de leche y todo. Pues nada, vale. Porque... ...es vitamina, ¿no? Ay, si lo hayan querido publicar, le hayan llamado en periódico. Sí, le ganamos a los patos, ya le ganamos. ¿A cuál pato? Al policía y al Real Real. Y al este... ...le... ...y ahí en frente de Belén se habrá visto cómo le estamos jugando ahí. ...y ahí nos dejamos a los puntos, ¿no? Y se enojaron y shit, no. Y ahí nos cortaron. Ya, le dijimos... ...hey, let's play for some money now. Ya, naaa. ¡Ah! ¿Verdad, Pichu Puchu? ¡Decibiran a mí a la serves! ¡Qué suerte! Le metí uno, allá al último, el ace, para ganarles el... ¡Ah! 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 No está calentito no lo está... Pásenla. ¡Ay! Yo digo que se pareció ahí en la pared de mi casa... Son bolas, debo empezar a tomar. Le voy a conectar sin una manguerita para que... para tener agua que cura... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!